¡Gracias! Hay gente que se convierte al catalanismo, hay gente que el catalanismo se convierte al españolismo, hay gente, bueno, podríamos hacer todo un recorrido. Esto nos llevaría a un tema súper interesante que si lo hace la izquierda queda muy bien y si lo hiciéramos nosotros quedaría muy mal. Es cuando coges a Wilhelm Reich, el Fromm, la Escuela de Frankfurt y cuando quieren explicar el fascismo o nazismo, mejor dicho, como fenómeno, después de la Segunda Guerra Mundial, lo quieren tratar como una psicopatología colectiva. ¿Cómo es posible que haya salido un nazismo? No puede ser cosa que la gente buena, ¿cómo se ha convertido en esto? Pues una psicopatología colectiva. Pues bueno, esto nos abriría una línea de investigación que se nos echarían encima y nos machacarían, decir que el nacionalismo es una psicopatología colectiva. Bueno, creo que esto daría también para un libro y podríamos llegar a argumentarlo y bastante bien. Pero esto lo hizo la izquierda y todo el mundo aplaudió y fueron la época esplendorosa de la Escuela de Frankfurt. Sí, pero si hacemos nosotros estamos perdidos. Un historiador que ha participado en estos congresos, Jordi Canal, establece, bueno, no ha estudiado muchas cosas, pero tiene un estudio sobre la familia Baireda, el famoso María Baireda de Olot. Eran tres hermanos, pues uno pintor, el otro escritor, el otro botánico. Eran de familia carlista, pierden la guerra, marchan al exilio, vuelven. También, Baireda empieza a escribir una revista en Olot, que le llama El Olotense en castellano, luego la pasa a Olotí, o sea, ya la transforma en catalán. En catalán se pasa al primer incipiente catalanismo y esto, pues lo ha aprovechado mucha gente para decir, mira, estos personajes, está claro con estos personajes como los carlistas, bueno, cansados, pues ya se hacen catalanistas. Bueno, hay que decir que luego los hermanos Baireda, decepcionados por este primer catalanismo, como estos muchos tantos, vuelven al carlismo. Pero bueno, esto serían las misteriosas conversiones, como un catalanista que han ensalzado, como Víctor Balaguer, que en ese canon de Rovira y Virgil y de la Renaissance lo ponen como el padre de los Juegos Florales, como si fuera el punto álgido del Renacimiento, que por cierto, nadie se enteró en Barcelona que se habían celebrado los Juegos Florales, porque fue una cosa de 200 personas y poco más. Pero Víctor Balaguer, que lo han puesto como el gran padre de la Renacensa, bueno, pasó de catalanista, republicano, federalista, a ser luego, pues, un entusiasta madrileño de adopción y españolista, entre otras cosas porque tenía bastantes negocios en Cuba y le interesaba mucho que el gobierno español salva guardar a Cuba, no sé si me explico. Bueno, estas misteriosas conversiones nos llevarían que si quisiéramos entender el catalanismo como procesos de cambio ideológico, bueno, todo ese medio siglo XIX, finales del siglo XIX, es un constante río de pasarse de un lado a otro, como le pasó a Eugenidors, el cual, siendo catalanista, pues, es catalanista, hasta que le quitan la dirección del Instituto de Estudios Catalans, entonces se larga cabreado a Madrid y luego se hace falangista. Vale, en fin, quizás más interesante, esto lo he leído varias veces en varias conferencias, quizás más interesante en estas conversiones misteriosas, conversiones misteriosas, nos daría una línea de investigación, no la voy a desarrollar, pero sí muy importante para ver qué es lo que pasó con mucho, sobre todo, luego veremos la importancia del clero, la evolución del clero, la psicología del clero, cómo va a permitir la supervivencia, insisto, de un catalanismo más o menos conservador que políticamente está muerto cuando fracasa la lliga. Hablo de Alcubé, Alcubé es el famoso sacerdote mallorquín que trabaja también para Prat de la Riba en el Instituto de Estudios Catalans, es el que empieza el enciclopédico diccionario catalano-balear-valenciano y Alcubé explica su evolución. Dice, mi familia de siempre era carlista, como carlista comencé. En la división entre los leales, por tanto los partidarios del rey don Carlos, y los siglos futuristas, esto es la escisión integrista, me quedé con los integristas dirigiendo algunos periódicos de esta tendencia aquí en Mallorca y combatiendo todo tipo de liberalismo. Los integristas se consideraban, los carlistas se han relajado, son demasiado liberales, los integristas ahora vamos a luchar contra el liberalismo. Pero las propias contradicciones del integrismo, que alguna luego dejaremos caer, me hicieron ver la realidad de las cosas, lo infructuoso de la lucha, y me retiré. Entonces, procurando aprovechar lecciones de historia, tal, tal, encontré en la causa regionalista, esto es en el catalanismo, un punto fuerte de salvación. Y dice, por eso me he afiliado al catalanismo, no sé si me explico, pasa de carlista a integrista y luego a catalanista. Esto es fundamental, imposible explicarlo hoy en día, pero lo encontramos en Sabino Arana, como viene del integrismo, como una extinción del carlismo, y a partir de ahí, y los jesuitas integristas, como aparentemente el integrismo va a ser la forma de modernizar el carlismo, que ya lo ven como ya algo ya muerto, y algo ya derrotado en las guerras, algo relajado incluso, y por lo tanto, el integrismo va a ser la solución. Pero, veremos que enseguida que ese integrismo va a ser como una puerta falsa para integrar a masas católicas en el sistema del régimen de restauración liberal. Bueno, con Alcubé, que él reconoce que acaba de catalanista, también pasa lo mismo, cuando Prat de la Riva lo echa a patadas del Instituto de Estudios Catalans y pone a Pompeu Fabra, pues entonces se olvida que es catalanista, y a partir de ese momento se vuelve españolista también. Bien, estas extrañas conversiones serían como algo digno de ser reflexionado. Algo digno de ser reflexionado. Bien, vamos a otra teoría, que hay algo de verdad, pero no acaba de cerrar bien el origen del catalanismo, y en esa relación, insisto, que tenemos que ver con el carlismo, a ver si es o no es, porque hay una infamia, que he oído ya muchas veces, y cada vez que la oigo ya lo he enfado más, que es que el nacionalismo y el independentismo es el carlismo actualizado, porque en las zonas espaciales donde había carlismo, ahora hay separatismo. Claro, yo pondría como argumento muy sencillo, mire, todos los grandes pueblos de antes en la República, donde había alcaldes catalanistas, después de la guerra, esos alcaldes catalanistas, todos se hicieron de FETI y de las HONS, falangistas, franquistas, por lo tanto, ocupando el mismo espacio. Con lo cual, el origen del franquismo es el catalanismo. No sé si me explico, es un absurdo de argumento, pero es utilizado el argumento espacial. Y para colmo, cuando empieza la transición, todos los franquistas de los pueblos se hicieron catalanistas. Y también podríamos sacar la conclusión que el origen del catalanismo es el franquismo. Oiga, esto no cuadra por ningún lado. Son procesos más complejos, personales, psicológicos, políticos, que hay que analizar. Entonces, vamos a ver la Lliga. La Lliga es el primer partido regionalista. Vamos a ver tres personajes y su relación con el carlismo y cómo podría explicarse el catalanismo, no como una continuación, sino precisamente todo lo contrario. Un rechazo. Muy brevemente. Tres personajes. Uno es Narcís Verdaguer Callis y Callis, pariente de Verdaguer, del famoso poeta. Fue uno de los próceres de la Lliga, uno de los grandes fundadores, uno de los que pone el dinero, uno de los que mueve y motiva a la gente. En la obra de Josep Plath, 25 años de política catalanista, la obra de Cambó, que por cierto es una obra que le paga Cambó a Josep Plath para que le haga la pelota y le haga una geografía, recordad que era Cambó, pues él mismo, Josep Plath, recoge de las memorias de este prócer, Narcís Verdaguer y Callis, por qué se hace catalanista. Y él venía de una familia carlista, y él de joven, en la guerra carlista, ve como presencia en un pueblo un combate, una batalla, y ve como un soldado liberal se rinde con las armas y un carlista le pega un tiro, lo deja ahí tieso. Y entonces eso le crea como una cierta repugnancia moral de decir, anda, si se había rendido, y le han pegado un tiro, bueno, y eso es una explicación psicológica de por qué perteneciendo a una familia de tradición carlista, de repente no puedes comulgar con él porque has visto algo, has tenido una experiencia que te lleva a rechazarlo. Bien, esto es evidente. Cambó, Cambó, el discípulo de Prat de la Riva. Cambó, su padre ya no es carlista, su abuelo sí, su padre no, su padre era un canovista de pro, un entusiasta canovista, que es para entendernos, un tío de derechas, es como si fuera un gran militante, un devoto de Aznar, del PP, Cambó era un tío de derechas, profundamente conservador. Él mismo, o Pavón, en la obra Cambó, la mejor biografía de Cambó, dice que Cambó tenía una cierta repelús y repugnancia al carlismo, a pesar de que su abuelo era carlista, porque había visto que entre su abuelo y el de su mujer, pues había agrias discusiones en torno al problema de las guerras carlistas, de la legitimidad, porque uno era liberal, el otro era carlista, y todo eso le causó también como cierta repugnancia. Lo que estoy queriendo decir es que no hay una vinculación, es decir, evolución natural del carlismo al catalanismo. Más bien, en estos casos hay como una especie de rechazo por una serie de experiencias. Por cierto, este Cambó será el que es discípulo de Prat de la Riva, es el auténtico, digamos, gestor organizativo de la Liga, y Prat de la Riva, que es catalanista, o curioso, su padre es un entusiasta, es de Castellersol, Villa, Butiflera, Villa, Celipista, en su casa recibían el imparcial, que vendría a ser como recibir hoy el país, o sea, de Izquierdas, su padre era un entusiasta de Sagasta, por lo tanto, del liberalismo de Izquierdas, y qué curioso que este hombre que se ha educado en el liberalismo de Izquierdas, es verdad que su madre era muy devota de la Virgen de Monserrat, pues de esa mezcla extraña, le aparece el monserratismo, la idea de liberal, cómo llevamos esto a la política, cómo lo llevamos a Barcelona, y no tiene, digamos, ninguna ascendiente carlista. En cambio, otro personaje muy interesante, verdadero interesante, que es Esterlitz, Joan Esterlitz de la Liga, fundamental, la Liga no hubiera desarrollado un cuerpo doctrinal sin Joan Esterlitz, sí, esto es un personaje más que apasionante estudiarlo, Esterlitz es el único de esta, digamos, saga de dirigentes de la Liga, del primer catalanismo político, que había militado, ya no eran sus abuelos, ya no eran experiencias de infancia, sino que él había militado de joven en Mallorca, era mallorquín, en los círculos carlistas, también tiene ese codeo con el integrismo, pero al final pasa al catalanismo, dentro de los ambientes catalanistas de Mallorca. Igual que Cambo, Esterlitz, empieza a ocurrir una cosa rara, y así empezamos a entender el catalanismo. Ellos, digamos, habían tenido una formación tan conservadora y todavía con cierto sentido tradicional y contrarrevolucionaria que despreciaban profundamente la revolución francesa, despreciaban el sufragio universal, lo veían como algo antinatural, descausa, pero a la vez quieren que la Liga sea un partido moderno, digamos, el carrismo, el tradicionalismo, todo eso ya es algo carca, es algo pasado, ya no tiene futuro, por lo tanto, queremos algo moderno, pero todavía les queda como unas categorías mentales de no aceptar la modernidad. Y claro, de ahí vienen muchas contradicciones, si en algo se parecía a Cambo y Esterlitz y unos cuantos dirigentes de la Liga, incluso Prat de la Riva, es que, bueno, Esterlitz era un bon viván y Cambo ni descuento. Por lo tanto, eran liberales, digamos, en lo personal, porque, bueno, se casaron y tenían sus amantes, su esto, pero, esto sí, dirigían un partido, la Liga, cuyos votantes esencialmente era el voto católico, era voto católico, no sé si me explico, esta ruptura entre los líderes del partido y el sentimiento de los votantes profundamente católico, pensando que estaban en un partido católico y como reconoce Esterlitz, pidiéndoles constantemente a sus líderes que la Liga se convirtiera en un partido confesionalmente católico, pues no lo hacen. La Liga prefiere ser un partido confesional, un partido, digamos, liberal, en ese sentido, contra todas sus bases y eso evidentemente va a tener consecuencias. Bien, tenemos ya este proceso psicológico, personajes, los protagonistas de la Liga, al menos esbozados, y ahora viene cómo se crea el relato. Ya hemos dicho que el relato del origen del catalanismo lo crea artificialmente, contra todo sentido histórico, y esto lo criticaba más de una vez, lo crea Rovira y Virgili. En 1920 empieza a decir que en 1834 empieza la reina esencia y pone Aribau. Aribau, que yo lo he dicho muchas veces, es un personaje que escribe literalmente que el catalán tiene que desaparecer porque es el español, la lengua que tiene que estudiarse en toda España, porque era un masón, era un jacobino, y solamente escribió esa famosa poesía y otra más, en catalán y poco más. ¿Qué hace aquí? Este es el padre de la reina pues bueno, esto es que lo fuerza para crear un relato coherente lo que está buscando Rovira y Virgili, es decir, no podemos aceptar los republicanos, masones, anticatólicos, que en el origen del catalanismo pues haya una reminiscencia tradicionalista, católica, etc. Como mucho, aceptaremos que hay un mejunje, el catalanismo es un mejunje de dos líneas, una revolucionaria y otra conservadora, a veces llamada tradicionalista, y por eso Rovira y Virgili, como ayer se dijo muy bien, Víctor Ibáñez, insiste en la historia de los nacionalismos, ojo, cuando yo hablo de que hay dos fuentes del catalanismo, la revolucionaria, la francesa, la de las ideas jacobinas, y luego la de un conservadurismo, ya se encarga, se encarga de decir, y no nos engañemos, esto de 1640, 1740, 14, eso es otra línea, eso lleva a los carrerines de la montaña, eso es otra cosa, no tiene nada que ver, el catalanismo es un cruce, curioso, de conservadurismo, y aquí veremos que es el conservadurismo liberal, con esos republicanos que tiene que sobredimensionar al Mirai, tiene que sobredimensionar los factótums del catalanismo de izquierdas, porque eran cuatro gatos, al Mirai era un desgraciado, que había fracasado en Madrid, no tenía prácticamente seguidores, y cada vez que intentaba hacer algo fracasaba, pero claro, en 1920 hay que reconstruir y justificar por qué el catalanismo tiene que estar en manos de los republicanos y no en manos de la Lliga, y la única forma es crear un relato absolutamente falso, donde se minimiza lo que se llamó el bigatanismo, esto es, las fuentes de ese tradicionalismo, en cierto sentido, que venía, pues estaba en Vic, que estaba en esas zonas. Bueno, la cosa empieza a complicarse, ya lo ven ustedes. dentro de este constructo, intentar explicar algo, recuerden que al principio historiadores de solvencia dicen, aquí nadie ha explicado nada todavía, pero bueno, dentro de intentar explicar por qué se ha explicado así el origen del nacionalismo, vamos a encontrar básicamente una distinción que proponía ya Canals, maestro nuestro, de algunos, como Prat de la Riva representa aquellos que intentan decir que el origen del catalanismo está en la esencia de Cataluña, en la esencia, y entonces tiene que crear una especie extraña en la obra de la nacionalidad catalana, que es un constructo rarísimo y contradictorio, bueno, a ver cómo vamos a entender que la esencia de Cataluña nace de Cataluña, y por eso, curiosamente, se junta con otro epíteto, le llaman la tesis centrífuga de Prat de la Riva, Prat de la Riva dice, ¿qué representa la Granada del Segado II? Representa que la esencia de Cataluña en los Segados, en el campo, entra en la ciudad, entra en la ciudad, como diciendo, por fin, el catalanismo va a entrar, si quieren, en clave moderna ahora, es lo que están deseando, el voto independentista todavía no ha entrado en el cinturón rojo, pero ahora ya ha entrado, ya los Segados son los que traen la esencia de Cataluña a la ciudad moderna. Curiosamente, Jordi Soletura, en una obra que en su época fue una auténtica revolución, llamada catalanismo y revolución, precisamente, que intenta explicar el nacionalismo, lo hace al revés, dice, el nacionalismo triunfa porque es un fenómeno burgués, barcelonés, de una burguesía revolucionaria, profundamente revolucionaria, que quiere conservar tradiciones y quiere ser transformadora y revolucionaria al modo de la burguesía europea. Y, dice, es gracias a esta burguesía que desde Barcelona las ideas revolucionarias van entrando en el campo, poco a poco, las van llevando, van predicando los catalanistas, van llegando a los pueblos, por tanto, vendríamos a decir que son dos tesis, una que el catalanismo sale de Cataluña, de la esencia de la Cataluña profunda y consigue dominar las ciudades, o la otra es el espíritu revolucionario de las ciudades la que va penetrando en Cataluña y la va haciendo catalanista. Bueno, sea como sea, en el fondo son intentos de explicar lo mismo, a veces minimizando el sector más conservador, otras veces minimizando el sector más revolucionario. Pero, lo más importante de todo esto es que uno lee Asterlich, uno lee el pavón de pavón de su obra de Cambó, va leyendo y todo esto cala, lo van repitiendo como un mantra de que el catalanismo tiene estas dos fuentes y viene a ser como una especie, y ahora viene una clave que entenderemos porque la estoy intentando explicar, viene una clave curiosa que es que para ellos el catalanismo viene a ser el punto medio, la virtud política, el punto medio entre un liberalismo radical que como católicos no podemos aceptar y un integrismo carca, carlista que tampoco podemos aceptar, por tanto, el catalanismo va perfecto para la psicología todavía muy católica del pueblo catalán, para la burguesía que quiere orden pero no que la confundan con carcas integristas, etcétera, y por tanto, no quiere ser ni liberal ni quiere ser carca, pues le va perfecto, es el traje perfecto, ese punto medio y por eso psicológicamente empieza a calar en buena parte de esa población católica en Cataluña. En Cataluña. Bien. Jordi Soletura en su obra esta que he citado Catalanismo y Revolución también se le va a escapar una de las pistas y es donde yo creo que aquí a partir de aquí es donde me atrevo a decir que intento o quiero que se innove o me gustaría innovar en la línea de investigación de el origen y la permanencia del catalanismo. Porque ya hemos dicho que Soletura igual que Rovira y Virgili quieren explicar el catalanismo o bien con una suma de la fuerza vigatana, de la fuerza tradicionalista, Torras y Valles, etc. y otra fuerza revolucionaria. Lo que hace Soletura y aquí viene la gran trampa intelectual es que en el sector conservador teóricamente tradicionalista por cierto Pavón en toda su obra que son tres volúmenes de Cambó intenta nunca hablar de carlismo habla del tradicionalismo siempre porque así es un concepto que le permite meter conservadores le permite meter carlistas bueno en un saco mete todo bien pues dice Soletura dice que la parte digamos conservadora teóricamente tradicionalista o vigatana la componen va poniendo una serie de citas el varón de Heroles para los que no conozcan es el que promueve la regencia la regencia de Urgel en la guerra realista contra los liberales que quieren tomar el poder y devolver la constitución de 1812 dice pasando por Torras y Valles Prat de la Riva o Mañifla que vaya esto no cuadra por ningún lado porque el varón de Heroles en sus famosos manifiestos de de la regencia de Urgel claramente se ve que hay una forma de entender España que no tiene nada que ver ni con la revolución liberal ni con el absolutismo y ahí queda como esbozada lo que será la tercera vía que es la de la tradición la España de la tradición en cambio Prat de la Riva ya hemos visto bueno Prat de la Riva dicen que nunca lo vieron comulgar o muy extrañísimamente y eso que dirigía un partido la Liga que insisto que todos los que le votaban se enorgullecían de ser católicos bueno Torres y Valles veremos que es un personaje complejo y Mañé y Flaqué que lo ponen como conservador regionalista tiene una obra llamada Lo regionalismo que se le considera una de las bases teóricas del catalanismo pues Mañé y Flaqué va a ser el famoso director del diario del diario de Barcelona perdón que entre otras cosas era profundamente anticarlista entonces aquí no cuadra hay algo que no cuadra parece que el catalanismo es una síntesis entre revolución y tradición pero en la tradición te ponen gentes que eran anticarlistas gente que era tal Torres y Valles que bien bien tiene sus devaneos bueno y esta es digamos la clave digamos para para investigar para reflexionar para ver dentro del tiempo que me queda que es escaso sabemos que el catalanismo católico ese de Torres y Valles va a tener es verdad al principio del catalanismo un peso creía Torres y Valles y de buena fe que que el catalanismo era una forma no política sino una forma de restauración de una cristiandad catalana y por eso en las bases de Manresa las famosas bases de Manresa en 1892 que en realidad se llamaban bases para la constitución regional de Cataluña pues en las bases de Manresa uno lo lee bueno el secretario y el que redactó las bases fue Torres y Valles no sé si me explico y se lee que claramente es un documento contra el revolucionario porque está en contra del sufragio universal reivindicada la familia como centro nuclear la religión la tradición bueno pero esto es el último digamos es el canto de Cisne de ese intento de un catalanismo católico separado de lo político poco después todo va a derivar en que la burguesía catalana recogerá todo eso que habían sembrado Torres y Valles y la lliga espiritual de Cataluña y todo eso y lo aprovechará y lo reciclará en la lliga de Cataluña cogerá una efervescencia religiosa y la transformará en política igual que la beuda fundada un serrat fundada por José Mpulley todo un personaje la beuda de Cataluña es el único caso donde un periódico espiritual un diario espiritual un periódico un semanario espiritual acaba transformándose en la beuda de Cataluña que acaba siendo el diario oficial de la lliga entonces es como si Cataluña cristiana acabara siendo el diario oficial de Convergencia bueno más o menos ya lo era pero ya nos entendemos pero oficialmente eso que significa que lo político va absorbiendo lo sacro y sacraliza a la vez lo político por eso el nacionalismo tiene esa fuerza bien vamos a ir rápidos por si hay preguntas quiero revisar unos personajes Mañi y Flaqué Mañi y Flaqué insisto en todos los historias del nacionalismo aparece como un regionalista como un pseudo-carlista como un esto no es así Mañi y Flaqué era profundamente anticarlista dirigía el diario de Barcelona que estaban en constante lucha y dialéctica y con el correo catalán que era carlista y por lo tanto Mañi y Flaqué que tiene un discípulo que va a ser Durán y Bas que gracias a una serie de cosas que ahora explicaré muy rápidamente consigue ser ministro de justicia y gracia pues Mañi y Flaqué va a ser claramente esa especie de católico liberal conservador el diario de Barcelona que no es confesionalmente católico el obispado de Barcelona lo empieza a considerar como el diario oficioso de los católicos pero como no es católico no necesita censor en cambio el correo catalán que se considera católico está obligado a tener un censor del obispado el obispo que lo va a poner un censor especial es Urquinaona el obispo Urquinaona ya veremos que es muy interesante porque es un andaluz que es el padre el padre del catalanismo religioso clerical un andaluz de Cádiz tiene su gracia bien esto ¿por qué lo digo? porque el obispo Urquinaona le obliga y esto sale en el epistolario entre Musen Culley y el pobre Torras y Valles como Torras y Valles dice ya es la tercera vez que me piden que sea el censor del correo catalán y al final tiene que aceptar eso que significa que Torras y Valles decía bueno los carrestados son tan malos y ahora encima me mandan y los tengo que meter en vereda para que obedezcan al obispo Urquinaona que no le quieren obedecer porque el obispo Urquinaona es un entusiasta de la industria liberal de los católicos liberales y hace más caso a Mañi Flaqué que es un tío liberal que no a los católicos bueno Mañi Flaqué claro este que representa para algunos la esencia del regionalismo casi de Torras y Valles sano lo que llaman el regionalismo sano bueno su padre había sido miliciano de la Guardia Nacional que había luchado contra los carlistas y por eso se explica que él tenía una versión más que notable hacia el carlismo bien voy a ir rápido otro personaje que es Urquinaona Luis Urquinaona es nombrado a través de es muy importante esto ya últimamente ya lo voy repitiendo y machacando para que quede claro el concordato de 1851 teóricamente favorable a la iglesia en el fondo es una gran trampa porque se pacta por concordato que al contrario que en el franquismo había una terna en 1851 se pacta que es el ministro de gracia de justicia y gracia el que nombra a los obispos entonces había que hacer unos cambalaches y entonces la iglesia decía bueno entonces en esos momentos ya de la restauración después de la primera república ha entrado la dinastía liberal otra vez en España se está consolidando el canobismo y el bipartidismo este tremendo y que acaba como tenía que acabar acaba la segunda república porque se desgasta el sistema pues gracias a este concordato alguien mueve para que extrañamente un obispo gaditano Urquinaona entre en la diócesis de Barcelona y coja como mano derecha a Morgadas Morgadas va a ser el obispo catalanista por excelencia y va a ser el mentor de Torres y Valles para que vaya a Vic y le sustituyan Vic y va a ser el que va a maniobrar para que todos los altos cargos criticales en Cataluña los ocupen curas catalanistas no sé si me explico pero esto es gracias a Urquinaona que es un obispo gaditano un obispo que intenta ganarse a los suyos bueno primero tenía un odio visceral hacia los carlistas catalanes sobre todo los de su diócesis de Barcelona y entonces pero intenta ganarse bueno a los catalanistas y es el que promueve el milenario de de Montserrat es el que con muy con esta astucia tan clerical le intenta colar a León XIII que nombre a la a la a la a la virgen de Montserrat como como reina del principado de Cataluña cosa que León XIII en una carta se la devuelve y dice bueno agradezco la devoción del pueblo catalán de las provincias catalanas a la virgen a la madre de Dios a las provincias catalanas y lo otro muy enfadado Urquinaona porque no ha hablado de Cataluña ya ya estaba empezando a fraguar esta idea de que utilizar la religión para resaltar una especie de unidad nacional que tenía que ser Cataluña por cierto Urquinaona el obispo Urquinaona es el que promueve el virolai promueve a Verdaguer pero luego su discípulo Morgadas Morgadas primero va a Vic y después por maniobras políticas porque interesa Madrid que haya un obispo en Barcelona que será Morgadas que vaya liquidando todas las masas católicas carlistas tradicionalistas o integristas pues Morgadas luego será el que se cargará a Verdaguer en un juicio proceso todo muy famoso es curioso como un obispo catalanista Morgadas va directamente contra Verdaguer que luego te lo ponen también como la rena sensa bueno son todas esas contradicciones muy interesantes dicho esto Morgadas va a sustituir a la larga Llova Vic le habían propuesto ir a Burgos de obispo pero que era mucho más importante la sede pero él quiere quedarse aquí porque tiene un proyecto y el proyecto es es crear una iglesia catalanista que sustituya porque era profundamente también anticarlista y que sustituya digamos al carlismo y es el que promueve la fundación la refundación de Ripoll del monasterio de Ripoll son las grandes eclosiones del catalanismo la primera vez que se ven masivamente banderas catalanas es cuando Morgadas celebran la restauración de Ripoll y todos los republicanos se escandalizan porque dicen estas banderas catalanas esto representa la carcundia los católicos y tal los republicanos no usaban ninguna bandera catalana usaban su banderín republicano que estaba escrito en castellano estado catalán no sé qué en morado por lo tanto este catalanismo de banderas catalanas todo esto es muy reciente de esta época que estamos hablando que estamos hablando bien ya no queda tiempo pero es importante que la línea de investigación que yo propongo es que bueno tampoco lo propongo yo el propio Josep Poner un historiador ya fallecido sacerdote más que catalanista entusiasta catalanista casi separatista y tal el mismo reconoce que el catalanismo es una estrategia de ciertos poderes fácticos que va desde Roma el nuncio Rampola que luego será secretario de estado de León XIII y los gobiernos de Madrid pactan para que los obispos en Cataluña que se vayan nombrando se a partir de ahí puedan ir disolviendo todo el clero tradicionalista todo el clero carlista y poco a poco crear pues bueno un pacto con el catolicismo liberal disfrazado de un catalanismo más o menos pseudo-carga esto no es tontería porque vamos a ver como estaba Cataluña y como quedó después de 10 años de estas políticas de estas políticas me he dicho que podríamos hablar de Torras y Valles pero no voy a hablar si nos salen preguntas porque Torras y Valles es un personaje muy curioso al final yo creo que le tomaron el pelo él mismo se da cuenta que los de la Liga los políticos le toman el pelo él abandona el proyecto catalanista porque ya y había escrito una obra que había entusiasmado los catalanistas que es la reforma del clero la vida del clero en la sociedad moderna donde apoyaba las tesis de que los católicos y el clero tenía que apoyar a la restauración liberal y entonces a partir de ahí intentar construir una especie de democracia cristiana católica todo eso fracasa él se siente engañado por la Liga y poco antes de morir muy poco antes de morir Torras y Valles escribe otra pastoral que es Dios y el César y recibe unas alabanzas tremendas de San Bío X porque renuncia a todas las tesis estas liberales y entonces vuelve a la doctrina de siempre su rollo podría durar tres o cuatro horas o cinco horas pero el tiempo se ha acabado no, pero te voy a decir una cosa solo una cosa para sí, sí gracias sí, el rollo podría durar muchísimo solamente para que vean cómo estaban las diócesis catalanas a principios de 1880 y como al cabo de 10 15 años quedan debido a la labor de estos obispos catalanistas nombrados por Madrid con la recta intención o incorrecta intención de ir disolviendo el tradicionalismo todo esto va en orden a lo que he dicho al principio los que digan que el separatismo o el catalanismo tiene su origen el carlismo el que no ha entendido nada no ha entendido nada el separatismo el catalanismo que da lugar al separatismo está montado es un montaje de poderes desde Madrid no sé si me explico y esto lo repetiré hasta que me muera bien el obispo Bianchi eh pero el nuncio Bianchi de 1881 recibe una instrucción del Vaticano para que testee como están los seminarios en Cataluña perdón tienes toda la razón del mundo pero es que esta data es tan fundamental que con esto voy a acabar y se les obliga a pasar una encuesta en sus diócesis en los seminarios para saber los seminaristas que leen que se reciben en los seminarios etcétera bien por ejemplo en la diócesis de Tarragona el obispo Vilamixana dice que lo que se recibe ahí es el Correo Catalán el siglo futuro y como mucho pues bueno la beuda de Cataluña y tal o sea que casi todo el mundo leía periódicos carlistas el obispo de Vic Pedro Colomé dice que ahí lo que se recibe son periódicos tradicionalistas el Semanario de Manresa el Semanario de Igualada el siglo futuro muy poco la beuda de Montserrat el obispo de Badalona hay de Gerona Tomás Sibilla también dice que lo único que se lee en su diócesis los Seminaristas es la Revista Popular que es de Sardá y Salvain y el Correo Catalán Carlista dice prácticamente nada más bueno y así seguiríamos no voy a alargarme conclusión prácticamente todos los seminarios y todos los obispos antes de que se inicie esta estrategia de transformación de la Iglesia Catalana todos y además dicen todos estamos contentos nuestros curas son antiliberales nuestros curas son carlistas son simpatizantes el de la Seudurgey dice porque no votan y porque las elecciones están amañadas y no siempre arrasarían los carlistas en todas las elecciones este es el ambiente al cabo de 15 años ya la cosa ya ha cambiado y solamente a cabo el famoso Joan Bardina un gran pedagogo catalán que había sido carlista luego lo deja hay un afer interesante que es en el seminario de Barcelona se ha fundado la asociación escolar tradicionalista y el seminarista en Barcelona invita a unos cuantos seminaristas y se crea un gran escándalo en Barcelona el director del seminario dice como es posible tal bueno y entonces Bardina desde un satírico dice soy capaz es el donimo es que considero no soy capaz de conseguir 300 adhesiones a la causa de don Carlos en el seminario de Barcelona un gran escándalo y bueno y entonces incluso da datos dice de 600 seminaristas que hay en Barcelona 527 son catalistas 24 son catalanistas y bueno esta conclusión a Bardina le echaron a patadas del seminario y evidentemente las políticas que duran un siglo con lo que bueno en fin nos podríamos alargar pues hacen que se vaya transformando el catalanismo eclesiástico de seca seca esteriliza totalmente esta iglesia que estos seminarios estaban llenos estaban a reventar de seminaristas de futuros curas y la muerte de este catolicismo es lo que permite que esa espiritualidad pues se transforme en sacralidad política que por cierto es lo que nos explicará el próximo ponente pues muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.